Jennifer Pérez arremete contra Mafe Carrascal, le dice menterosa y le señala de ser la congresista que más falta a trabajar en la Cámara. La representante Jennifer Pérez se ha caracterizado por decirle la verdad a sus colegas y manifestar abiertamente su postura sobre los diferentes temas que se tramitan en el Congreso de la República. Por esta razón, no dudó en criticar a María Fernanda Carrascal del Pacto Histórico, quien hizo uso de sus redes sociales para afirmar sobre el trámite de la reforma a la salud, que se estudia en el segundo debate en la plenaria de la Cámara. La molestia de Federa se dio porque, según ella, integrantes del Pacto Histórico no son coherentes con el debate. Dice mentiras como María Fernanda Carrascal, quien dice que el orangután que pretendía repartir a las direcciones de los hospitales públicos se metió en la subcomisión. No, señora. Eso lo metieron ayer en la plenaria, sostuvo. Además, Pedraza hizo una revelación en la plenaria y es que Carrascal sería una de las congresistas más ausentes de la corporación. Usted lo sabría si hubiera estado en plenaria, pero como es la congresista que más falta a trabajar por viajes internacionales, pues es normal que se le pase, dijo. Sobre este punto, seguramente los viajes de Carrascal cuentan con una justificación y excusa para presentar, pero lo cierto es que en los últimos meses sí se le ha visto en varios países y poco en el legislativo. Finalmente, Pedraza le recomendó a Carrascal que lea para que no desinforme en redes sociales, pero si hubiera leído el informe de la subcomisión se hubiera dado cuenta de que el amigo no estaba ahí. Por ahora, Carrascal no respondió, pero seguramente habrá una nueva discusión por redes sociales.